3, 2, 1, y 2 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 ¡Wooo! ¡Se me van, se me van cantando! ¡Dame la pena se me van cantando! La vida apenas se me van cantando ¡Ey! ¡Aquí está ronda! ¡Aquí está como un poquito como tan de ron Para esta revestilución ¡Aquí está como un poquito como tan de ron Para esta pura inversión ¡Aquí está como un poquito como tan de ron ¡Eso!